El nombre tiene relación directa con la influencia nuestra de La Renga. Despedazado por mi parte, uno de los discos más... ...por ahí que nos gusta mucho a nosotros, como fanáticos de La Renga, que nos consideramos. Por lo menos yo. Arrancó, yo arrancamos a tocar con el Pepo, nosotros arrancamos, viste, aparte, aparte, ahí estábamos en mi casa y acá teníamos a un amigo que se le había apiantado, había dejado de tocar, había hacía mucho y no había tocado, era un talento despreciado y así fue, lo fui a buscar un día, le toqué la puerta y le digo, Jerez, agarrá las cosas, vamos a mi casa, vamos a tocar, sacate ese problema de la cabeza, la única salida es el rock. Sí, nosotros, eso es lo bueno que tiene la banda, fuimos a encontrar una manera de laburar, jugar mucho y tratar de poder encontrarnos lo que más se pueda y llegaba un momento, dijimos, podríamos hacer algo ya que quede fijo. Nosotros prácticamente nos encontramos en la sala el día del ensayo, casi ni nos hablamos antes porque se fue dando que fuimos poniendo día, entonces eso te va dando un ritmo, volás, digamos. Nosotros tenemos la suerte que siempre ganamos más unidad que la que teníamos, entonces, sí, comimos todos juntos y llega el momento y ya estamos, los abrazos, nos vamos por eso entre todos y está la lista, se reparte la lista y ahí bueno, viene el lugar donde más felices somos, viene la tabla. A ganar, así, eso también te da mucha polenta porque si es una persona que no te vio nunca y le generás lo mismo, qué sé yo, por ahí mirá para adelante y ver que todas las manitos han roto el hielo, cumplimos la función. En la familia que uno elige, somos amigos, trata de eso, no me importa, no nos tocó, nos elegimos y todos los días. Lo que vos vas realmente me mereces, digamos, si te llegas todo de golpe, no sé si lo disfrutás tanto como este camino, viste, el de ir grabando, tocando en lugares, yo creo que si sigue así, está barro. Así que tuve la suerte de venir, pagarme y poder, pero bueno, después también uno vino a ver diferentes cosas, no hay lugar, no hay lugar, no hay lugar. Así que tuve la suerte de venir, pagarme y poder.